Hay muchos secretos de Piqué, hay algo más y yo creo que Shakira quiere que salga. No puedo hablar de esas cosas en televisión. Solamente quiero que me digas si es un mito o es realidad. Después te digo, yo... Porque se saldrá dentro de poco, ¿no? Tal parece que Shakira tiene en su poder un íntimo secreto de Gerard Piqué que está esperando a filtrar para ahora sí terminar definitivamente con su carrera. Además de las canciones, la colombiana parece que está planeando cautelosamente el desquite porque el padre de sus dos hijos le puso el cuerno. ¿Por qué Piqué se va a quedar tranquilito y jugando pero no va a hacer nada contra Shakira? Por el secreto... Con el tiempo, la colombiana ha estado revelando cada detalle de los motivos de su ruptura y tal parece que está dejándolo más fuerte para el final. Pero Piqué tiene mucho por perder porque Bala trabaja con los árabes, trabaja con los futboleros que son... La Music Session 53 de Visarap con Shakira no sería la única forma de desquitarse por parte de la cantante. Parece que la colombiana tiene un as bajo la manga que acabaría con la carrera de su expareja. Hay un video de Piqué tocándose las partes íntimas al estilo Gabriel Soto. De acuerdo con información de Chisme No Like, Shakira tiene un video muy comprometedor de Gerard Piqué, mismo que tiene muy preocupado al exfotbolista. Y es que en el programa revelaron. Todavía no salió lo peor de Piqué. Shakira quiere que salga. Lo que pasa es que nadie se atreve a sacarlo. Hay un video corriendo de Piqué tocándose sus partes íntimas, muy al estilo de Gabriel Soto. Me llamaron unos colegas diciendo que está... y que Shakira está como tratando de que se filtre. Distintos colaboradores del medio del espectáculo habrían comprobado la existencia del video de contenido algo íntimo, mismo que Shakira está haciendo todo lo posible, supuestamente para que este sea filtrado. Lo que pasa es que nadie lo quiere filtrar. Es muy fuerte. Es simplemente él haciéndose una... Más... ¿Sí? Gerard Piqué y su novia Clara Kía han sido el centro de atención desde que se hizo pública la separación del futbolista con Shakira. Pero ahora lo son aún más. Tras el lanzamiento de la canción Bees Are Up Music Sessions número 53, en el cual la colombiana habla indirectamente, muy directo, de lo que vivió con el español. Además, en el programa Javier Seriani asegura que vio el video y dijo... Y lo reconocieron. Y confirmado que es Piqué por los pies, porque Piqué tiene los pies cabezones. Y es que recordemos que al inicio se especuló que Gerard Piqué podría iniciar una querella legal contra la madre de sus hijos, sin embargo, esto no ha sido confirmado. De acuerdo con información de la periodista Laura Fah del podcast Mamarazzi, el exjugador del Barcelona se reunió con su equipo de abogados. Según el reporte del programa, el encuentro de Gerard con su equipo legal no fue con el objetivo de iniciar acciones legales en contra de Shakira, sino para continuar con el proceso de homologación del acuerdo por la custodia de sus hijos. Esto coincide bastante con lo que dijo Javier Seriani, mencionando que Piqué no iniciaría ningún proceso legal en contra de Shakira, porque sabe que su expareja tiene en sus manos este video y que ella es capaz de filtrarlo de una forma u otra. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.